Bienvenido al mundo de Kati, bienvenidos a mundillo de Kati. Bueno chicas, aquí estamos otra vez de nuevo, por eso me voy a caer otra vez con la misma ropa, porque hoy es el domingo y acabo de subir el potaje, me ha salido riquísimo y ahora vamos con la olla, voy a hacer una cremita, perdón, no, estoy con la olla gitana que quiero hacerla y estoy con la olla. Y vuelve a dar el nombre hasta tarde y cuarenta veces ya. Bueno, la olla gitana otro día, eh, lo la haré. Bueno, pues voy a hacer la cremita, pues es que mira, me ha regalado dos tazas de calabaza hermosa, de esta madre naranjita, es del campo, eh, chicas, esta calabaza está buenísima, eh. Mira, y entonces voy a decir como la olla. Y entonces aquí he partido dos cebollas también y dos tazas hermosas de calabaza, de dos colores, eh. Pues mirad, vamos a poner aceite en la olla, a ver si lo veáis bien, así, vamos a poner aceite en la olla, cubrimos el fondo de la olla, de aceite. Acendemos el fuego. Mirad, la olla, ay, la olla, otra vez con la olla gitana, nada que estoy pensando, la olla gitana, chicas. Es que la semana pasada hice olla gitana y estoy con la manía de la olla gitana. Como esto se le he hecho todavía, también, pues eso es. Bueno, pues ahora cuando se caliente un poquitín el aceite, vamos a sofrir la cebolla. Mirad, yo a las cremitas le pongo un poquitita cosa, ahora veréis como la hago. Le podéis poner mantequilla también, si os gustan mantequillas, pero yo es que la encuentro más suave así, eh, con el aceite. Bueno, cada uno pues hace lo que quiera. Bueno, mantequilla, otra vez lo he hecho con mantequilla, tenéis una receta mía en el canal, de cremitas, que, de dos cremitas, eh, si os pasáis con mi canal lo veréis, que es con mantequilla. Chicas, que tengo ya muchos vídeos míos, eh, que he subido de comidas. Tengo muchísimos. Si no veréis esta cremita, es más sencilla, eh. Y la otra que he hecho, son un poco más, con más ingredientes, llevan puerro, llevan zanahoria, llevan muchísimas cosas más. Pues bueno, podéis meterlo en mi canal y verlo si queréis. Esta es más sencillita. Bueno, esta va a llevar la cebolla, soquitito. Esperad que se quede un poquitico. Chicas, todos los trucos de las comidas, eh, y los secretos, que muchos cocineros no quieren decirlos y no les dicen, es, es, sofrir muy bien las cebollas. Quito lo que quiere, cebolla, ponerle un poquitín de azúcar, chicas. Porque, la cebolla, mmm, está ácida. Entonces, el secreto es, sofrirla bien, 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 para quitarle la acidez. Vale, y para que esté, mmm, si la clase cebolla es un poco amarga, pues le ponéis un poco de azúcar, eh. Chicas. Cada cosa, pues tiene su, cada librillo, tiene su secretillo. Cada maestro tiene su secretillo. Cada librillo tiene su secretillo. ¿No le dicen eso, oye? Bueno, más o menos. Bueno, pues esto lo dejaremos así, que poche, bien. Y cuando le vamos a poner sal, chicas. Un poquito de sal. Chicas, si no queréis ponerle agua, pues le ponéis, compréis caldo de pollo, que venden caldo de pollo también en la tienda. De gallina blanca, chicas. Si os aconsejo, compréis caldo de gallina blanca, que es el mejor. Le ponéis un poco de ese de gallina blanca. Y ya una vez que tengáis la cebolla con la calabaza, le ponéis un poquito de caldo de gallina blanca. Y sale buenísimo, eh. Y un poquito de mantequilla también se puede hacer así. Pero yo es que me gusta más suave. Entonces la hago así. Sofrio bien, bien la cebolla y luego le incorporo la calabaza. Bueno, pues cuando tengamos ya la cebolla transparente. Pues ahora ponemos la calabaza. La ponemos aquí, rebobando. ¡Qué bien huele! Mirad, chicas, huele ya a crema de calabaza sin haber listado tantos cosas, eh. Entonces le dejaremos aquí que se os fría, porque ese es el secreto, que se os fría a la cebolla bien con la calabaza. Y que la calabaza sea buena, chicas. Si la calabaza es dulce, os sale una crema, le pongáis lo que le pongáis, eh. Solo con la calabaza. Que sea dulce y buena, os sobra. No tenéis que ponerle tantas cosas. Bueno, pues ahora la dejaremos así que se os fría bien. Un ratito. Tiene que sofrirse bien. Y es dándole aquí vueltas. Que se os fría un poquito. Tampoco hace falta, chicas, dejarla a media hora, eh. Esto que vaya cociendo un poco el sabor de esto, ya está. La cebolla. Le vamos a poner sal. Y la crema de calabaza, chicas, a mí me gusta que estén espesitas. Que no estén muy ligeras, eh. Que si quede la crema, no ponerme mucho líquido tampoco, porque la textura tiene que estar espesita, eh. Que cubra la calabaza, pero sin llegar a cubrir. Ese es el secreto. Porque luego ya, cuando la pasemos con la batidora, le pondremos, pues... Le pondremos leche o quesitos, o quesitos, ya le pondremos su toque, si salgo espesa, para desespesarla un poco, le pondremos leche. Eso sí está espesa, eh. Si no está espesa, no hace falta. No es de nada. El secreto de una huella, buena huella gitana, es ponerle la calabaza que sea buena, que esté dulce. Y servir bien la cebolla con todos los ingredientes que esté hecho aquí un ratico posando, eh. Y se vaya dorando la cebolla. Con la calabaza. Bueno, pues cuando ya la tengamos así un ratito que haya revogado, así un ratito, pues ahora le vamos a poner el agua. Vamos a poner el agua. Bien. Vamos a poner... Es que no la cubra del todo, eh. Es que la calabaza suelta ya agua, eh, de por sí. ¿Eh? Chicas. La vamos a dejar así. Que no cubra del todo, eh. Y la vamos a dejar cocer hasta que la calabaza esté tierna. ¿Veis? Vamos a dejar cocer hasta que esté tierna. Y cuando ya esté tierna, volvemos. Y ya la pasaremos, eh. Bueno, pues vamos a taparla. La taparemos. Un minuto, vamos a ver cómo está. Ahí está estupenda. Mirad. Es lo que os he dicho. Que le pedía agua, que no había que ponerle más agua, eh. Mirad. Aquí la tenemos. Aquí la tenemos. ¿Qué más, chicas? Mirad. ¿Eh? Así tiene que quedar. Ahora vamos a proceder a molerla, chicas. Mirad. Vamos a moler. Chicas, es que como antes me grababa mi hija y ahora no me graba, me grabo yo con mi móvil, mi trípode, pues tengo que hacer la comida así, como yo puedo. Bueno, pues ahora vamos a proceder a molerla, chicas. La vamos a moler con la mini bimer. Y luego ya cuando esté molida, si vemos que queda muy ligera, aunque no creo, eh, porque le echa poca agua. Si está muy específica le pondremos leche. Y sal también, y la reciclaremos de sal. Mirad, chicas, le pondremos un poco de leche. No hace falta. Ahora lo haremos bien. Vean que está muy bien molida. Estas hermandas, chicas, están deliciosas. Yo la hago mucho y me invierto para por las noches para cenar, para los días de frío. ¿Eh? Para por las noches. Te pones, te la sirven un frigo y está boquísimo. Hay que ponerla muy bien, chicas, ¿eh? No me da ningún trozo por ahí, ¿eh? A ver, tiene la de fría ya o se va pesando. Ya no, no me da ningún trozo. chicas, yo le voy a poner esta poquita leche que me queda aquí en el cartón que hace en la caga se le pone entera, pero nosotros le ponemos esta queda un chorrito muy poquito para gastar ya el cartón que queda y ahora la probaremos de sal y si le falta sal, le echamos más chicas, mirad que aspecto tiene tiene un aspecto delicioso pues ahora le la probaremos chicas, le falta sal, el sabor está riquísima le falta sal, chicas cuando lo cogemos lo único que le falta es sal es que la sal también potencia el dulzor y el sabor y quita también ¿cómo se dice eso? potencia el sabor de la calabaza así que vamos a ver otra vez vamos a probar chicas, pues ahora está en su punto está buenísima, chicas riquísima bueno, pues si quieren lo va a servir un platico si queréis para que lo veáis está buenísima, chicas vamos a sentir una ración ha quedado así ligerica pero bueno, está bien esto mañana pesa más pesa más esto lo podéis acompañar con picatostes con huevo duro con lo que queráis, chicas vamos a coger por aquí la cubierta para limpiar un poquito y aquí tenéis la cremita de calabaza chicas huele más bien está riquísima ¿eh? bueno, si os ha gustado le dais al like lo suscribí a mi canal Le Monde Cati El Mundillo de Cati chicas, me da una gana de comérmelo ahora mismo pero no, me la voy a dejar para cenar bueno, adiós y hasta la próxima